La TAN suspenderá la ruta a Bogotá-Valledupar a partir del 16 de enero. La aerolínea informó que esto se debe a una pérdida del 65% de sus ingresos por el alza del combustible y además por la inflación que viene afectando de manera importante toda la industria. Como un baldado de agua fría, fue recibido por parte de la industria turística de Valledupar el anuncio de la aerolínea Latan sobre el cese de operaciones de la ruta directa que conecta la capital del Cesar con la ciudad de Bogotá. La empresa del sector aéreo dio a conocer que suspenderá desde el lunes 16 de enero del próximo año la conectividad que ofrecía entre estas dos ciudades del país, donde el último vuelo se brindará el domingo 15 de enero del año entrante. Entre las razones que señaló la aerolínea está en que durante los últimos meses la ruta mencionada ha generado pérdidas aproximadamente del 65% de sus ingresos, a pesar del esfuerzo que ha realizado la aerolínea desde su inicio de operación por estimular la misma. Estas pérdidas están motivadas en gran parte por el incremento en el combustible, la devaluación y la inflación que está afectando de manera importante la industria. Los factores de ocupación promedio de esta ruta es de 64% que no permiten continuar de manera rentable con las mismas. Es sin duda una mala noticia para Valledupar la salida de la aerolínea Latam como servidora de la ruta Bogotá-Valledupar y viceversa. La motivación que tienen pues seguramente no la sabremos completa, porque si se esgrime el argumento de que es por baja utilización de esas rutas quizá no es suficiente, pues vemos que cada vez que sale un avión se va lleno y si no bastante cercano al cupo completo e igual cuando se va. Definitivamente pues habrá menos oportunidades para viajar desde y hacia Bogotá-Valledupar. Sin embargo, los mercados los regula la oferta y la demanda. Amén de que nos causará daños, también es una oportunidad para que otras empresas evalúen la posibilidad de solicitar el uso de esos itinerarios a aeronáutica civil y podernos compensar, o mejor, la entrada de otras aerolíneas puedan compensar la falta de esas rutas que cubría Latam. Ahí está viva, ahí están otras empresas que pueden colocarse al servicio de los ciudadanos de Valledupar. Sin embargo, el gran problema ahora mientras se produce la entrada de otra aerolínea es que quedamos en manos de la única que hay en el país que es Avianca y ella, todos sabemos nosotros que tiene los mejores precios para ellos de etiquetes. Un etiquete para Valledupar nunca baja de 300 mil, 350 mil, habiendo ocasiones en que están 600 y 700. Cuando es en un trayecto mucho mayor como es Bogotá-San Andrés, son muchísimo más baratos. Santa Marta siempre están por el orden del ciento y pico de mil pesos y Valledupar suprimos siempre por este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!